Hola, muy buenas a todos, aquí MrSamentHomólogo en el centésimo primer episodio de Survival 1.9 Y está lloviendo, pero vamos, madre mía como está lloviendo, voy a poner aquí el suelo un poquito El clima, el clima tengo un punto bajo, pero bueno Bueno, como veis, está lloviendo bastante, además, pero creo que además estormenta Así que vamos a buscar creepers eléctricos, ¿por qué? Porque hacía un montón que no iba a buscarlos y necesito encontrar porque quiero hacer muchas Bueno, es un cacho de hierba Quiero encontrar creepers eléctricos para... Ajá, estormenta, para hacer más, para conseguir más cabezas de mobs Así que vamos a ir a buscar unos cuantos, que siempre, bueno, lo suelo hacer cuando hay tormenta Y nunca lo he enseñado, ¿vale? Suelo ir a cazar creepers y está bastante bien, por más que a ver dónde he dicho o sea Ajá, estaba un momento FK y mirad lo que ha pasado Ha quedado un rayo ahí al lado, miradlo Miradlo, ha quedado un rayo, lo he hecho más rápido porque ahora se va a apagar eso O estoy bebiendo Bueno, o no, a lo mejor no se apaga Vale, sí Eh, tío ¿Qué cojones pasa? ¿En serio? ¿No hay mobs? ¿No hay mobs, tío? En serio, mirad, estoy por sacando una foto Mirad ahí, el campo santo No cae nada, tío, ¿pero por qué no hay mobs? ¿En serio? Joder, ni que las entidades estuvieran ahí a tope A ver Strength heals No, espérate, ¿qué voy a mirar yo? ¿Qué voy a mirar yo? Ha sido entidad de 86 ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué no se pone al mobs? Madre mía, me he dejado el mob switch puesto Y no me he dado cuenta No lo digo Ah, coño, un esqueleto, ¿sabes? Uno Uno aquí clavado O sea, tío, ¿por qué no hay mobs? ¿En serio lo digo, ya? No hay ninguno Tío, casi no puedo cazar creepers Hay dos zombies Ah, por favor Es que, tío Como en Spawner Vamos aquí, esto Me paso aquí siete años para cazarlo Pero es que, a ver La cosa es que para ir a cazar creepers eléctricos Tienes que Tienes que ir a una zona donde haya muchísimos mobs Y empezar a correr por ahí Y esperar a que caigan ¿Vale? Esa es la mejor forma Esa es la forma más probable De que te aparezca un creeper eléctrico Hostia, hay tres Vale, ¿veis? Aquí hay tres Esto ya es otra cosa Aquí hay tres Y están cayendo Bueno, está lloviendo bastante Hay muy pocos tronos, ¿eh? Ha habido tormentas que caían Uno tras otro Venga, están cayendo tronos Aquí te muestro el creepers Voy a decir que hay tormentas Están cayendo muchos tronos ¿Veis? Ahora, 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 ahora Esto es lo que yo digo Ven muchos de golpe Este es el momento más importante, ¿vale? Hay que intentar subirse a una zona alta Y mirar Hacia todos los lados Porque Hay que fijarse Sobre todo en la luz Ahí hay un... Tengo un... Este lava Pero hay que mirarse ¿Veis? Hay zonas con luz Es un pozo de lava Ahora hay un rayo Vamos a mirarlo rápidamente Porque es muy importante Porque por el tema de saber Si cerca del rayo Hay que ir un creeper Eléctrico, ¿sabes? Creo que es un pozo, ¿no? Porque hay un árbol al lado Y el árbol se estaría quemando Si hubiese un pozo ¿Veis? Está cayendo Ahora, ahora sí que está cayendo Venga Vamos a darnos prisa Cuidado que tengo zonas ¿Es un pozo de lava ¿Qué cojones? Ah, muy bien Ah, no, es... Es... No sé El espíritu santo es ¿Sabes? ¿Qué cojones? ¿Es una antorcha? ¿No es lava? ¿No es un rayo? ¿Qué es? Es magia, tío Madre mía Pues de estos bugs En mi mundo hay... A tropeci... A tropeci... A tropeci... Es decir Eh... Pues eso Que eso es un rayo que ha caído Y se ve que se ha apagado Pero la luz se ha bugeado Y... Me ha salido pareado Vale, aquí hay un creeper Para flotar ¡Ay! Reventó Aquí hay mobs Lo veo en lava La verdad es que a mí venía estrenes, tío Es que este no es un buen bioma Para ponerse aquí A buscar creepers eléctricos De hecho es de los peores Porque aquí no ves a tres palmos de... Delante de ti O sea que... ¡Hijo de puta! ¡Hostia, chaval! ¿Cómo me la he liado? ¿Cómo me la he liado? ¡Hala! ¡Qué troleada! ¿Habéis visto? ¡Hostia, qué capullo! ¡Qué capullo! El... El esqueleto, tío A vivir En serio, tío El esqueleto troll En serio Creo que eso no... No me lo ha hecho un esqueleto En la vida, tío En la vida ¿The fuck? ¿Qué hijo de puta? Bueno, vamos corriendo Vamos a recuperar las cosas Venga Bueno, pues aquí me tenéis Flotando en el espacio De esta montaña Hoy se estoy volando, evidentemente Madre mía ¿Verdad? Bueno, a ver ahora Cómo bajo yo de aquí ¡Ah! Ahí está A ver, eh... A ver Quiero salir de aquí Bueno Con ese ataque me arreglo el inventario ¡Hostia, me falta el pico! No me he dado cuenta, tío Me he quitado el pico ¿Me cago, eh? No me he dado cuenta He perdido el pico y el ender chest Nada, que no se pueda recuperar En tres minutos de juego O cuatro O veinte Clipper solitario, tú ¡Qué mal rollo da! ¡Qué mal rollo da! ¡Qué mal de espaldas! ¡Joder! Bueno, eh... Vaya... Vaya éxito, eh ¡Guau! Vaya éxito aquí En la caza de Clippers Sí señor Nos está saliendo... ¡Ojo! Había cazas que me ha salido muy bien, tío En pradera En pradera es el mejor lugar, yo creo En pradera es de los mejores ¡Hostia! Aquí sonado ¡Uh! Aquí sonado algo, eh ¡Joder! Tengo... Ojo, Clippers no sé Pero... Dungeons... No, eh... Tampoco está... Not bad Eat something No, no, eat something Aquí habría que poner el... El meme este de eat something No encuentro el pescico Pero con otro dungeon Madre mía ¿Te imaginas que la tiene manzana? Es que ya está... Es que... Me llevo esto, tío Es que ya está Me da aprecio llevarme hasta los vinilos, tío Lo digo en serio No me lo llevo, eh Andá... Ahora no tengo pico yo para... Para... Para pillar, iba a decir Bueno, sí, para pillar esto Para señalizarlo Bueno, luego lo señalizo Vámonos Ojo, macho Me tengo que acercar más el mí Creo que siempre se me olvida Perdóname Es que se ha acostumbrado a tener un micro de... De cajo Y claro, tengo este Que es de mesa Y no se... Y no es... Joder, no se... No se escucha igual No hay que ponerse igual La gente piensa que es lo mismo Por cierto Ahí... Esa es la que se me hizo antes No, esa es otra Vale, pues mira ¡Oh! ¡Hostia! Se ha caído aquí delante Si hubiese habido un... ¡Oh! Dampson Vale, 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 vale Vale, caballo Sé lo que va a pasar cuando me acerque, ¿no? ¿Y si le disparo? ¡Ay, he fallado! Ah! Ah, pues... Venga, hasta luego Vale, vale, vale ¡Ay, hay un caballo! ¡Hay un caballo! Vale, pues hazme una cosa Ya... Ya vengo preparado Ya sé lo que va a pasar O sea que... Por cierto, llevo un caso con Mendix Mira, tengo reparación Bueno Aunque eso es un protección 4 de mierda Pero bueno Ahí está Ah, una bruja Creepers Venga, por favor Quiero... Quiero cuando llegue... Cuando... Sala de esta pladeada Tiene que haber... Tengo que recorrer un creeper eléctrico Vale, no No preguntéis cómo es Andesita Me ha parecido ver... Sé que fuese un creeper eléctrico, ¿vale? No me preguntéis cómo Voy a acercarme Y voy a matar a esos... Mejor de... A ver Salid ¡Los! ¡Hostia! Que me ha parecido el lap A ver... A ver, primero Alejémonos Ya está Primero alejarse Lo primero Después No te muevas, coño Hay que alejarse Porque si no se van a poner en un modo... Uy, que te veo aquí Aquí te pillo Aquí te pillo Aquí te mato No podemos permitirnos que estén así O sea que Nos encaramamos a un árbol Y hasta luego ¿Ya? Vale Ahora Aquí ¿En serio? No cumple Mira que ya son raras Pero... Y ahora estando aquí Hacemos lo siguiente Tástica de... Te va a cagar Muy bien Y le doy al caballo Bueno, si tenía mucha vida No debería morir No tenía mucha vida Conclusión de hoy Tío, a ver Muy bien A ver, más alto Porque no quiero darle al esqueleto Joder Sigue con un poder 5 Aquí no me voy a cargar, tío Seguro que con esto Ya me cargo a todo el mundo A ver Ya me he cargado a... Ay, coño Menos mal Menos mal, tío A ver, suelta esto Me cago en ti Y en tu caballuda madre Y me sale aquí un mini ¿Qué tal? Únete a la fiesta, hombre Ahora Ya está Siguiente Ah, no, si no es por aquí A ver Toma Madre mía Ahora sí que soy un francocapador ¿Y este qué? Ven aquí Ven aquí ¿Qué, ahora qué? Ahora ya no es tan valiente Toma Ala, ya tengo muchos de estos Tengo que llevarme uno Pero a la mazmorra Pero solo uno O sea, uno sin caballo Joder, solo 12 cartones, tío Yo solo quiero los que tienen 25 De 25 para arriba Ah, 25 es el máximo Me parece Bueno, tiene suerte Vamos a hacer colección Al final de caballos esqueléticos O sea, ya lo digo Vamos a hacer colección Vamos y vamos a hacer colección Son súper comunes, tío Yo no me había dado cuenta antes Pero son hiper comunes Yo no sé cómo En un mundo así En 1.9 no me salen tantos Pero, joder Es que son Ya me he encontrado Lo habéis visto, ¿no? Ya me he encontrado unos cuantos En el episodio sí me encontré uno Aquí me he encontrado otro Y cuando estoy fuera de cámara También de vez en cuando Los veo por ahí O sea, es que es increíble, tío Me he encontrado patadas En un ejército ahí Debo irme a un día para más Hace post que no me mola, tío Para encontrar Aquí es el tico Aquí no es mejor Quise abrogar un pelín más Un gripe así, por favor Sería un full leather Un full leather Por cierto, el otro día me encontré Un full leather pequeñito Como este No, pero era un full leather Ay, que me caigo Anda, no tengo los mini zombies Esquineados Esquineados, iba a decir Skins de los mini zombies Fiquéis de la 1.9 Los tengo que coger, tú Que son, coño Para la colección, ¿sabes? Un mini zombie Venga, hasta luego A ver, estoy buscando Un mini zombie Half Iron Creo que no existen, eh No sé si pueden encontrarlo Lo voy a buscar, tío Oh, planes Planes, 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 planes Venga, por favor Vamos Kip eléctrico I believe in you ¿En serio? Me caigo aquí en medio Venga Aquí ya he estado Ah, por favor No pido mucho Solo un creeper eléctrico Es mucho pedir A lo mejor no lo encontramos Pero quería salir a intentarlo Quería salir a intentarlo Porque ¿Cuál es la probabilidad de éxito? Pues depende mucho Normalmente Suelo A ver Suelo encontrar un creeper Una vez Una vez De cada Cuando salgo a cazar Normalmente Una de cada diez Es que no sé, tío La estadística Como que me dio Me la he inventado un poco Digamos Una de cada diez Por decir un número Una de cada diez veces Que salgo a cazar Encuentro el creeper eléctrico Normalmente O sea Sí Como A lo mejor Un poquito más probable Porque Depende de lo que duró a tormenta Si dura mucho rato Pues hay más probabilidades Si dura poco Pues eso Pero sí Sí Suele ser eso O sea Si Si encontramos a un creeper Ya por sí Se va a ser probable Porque Mira, haya caído un rayo O es un pozo de lava No, haya caído un rayo Pues Un pantano No sé yo Había visto un full oro Correcto Vamos a seguir buscando A ver Estamos ya en planes Pero Nos ponen casi dichos ahora Y hades 46 Se han bajado la mitad No hombre, por favor Espalonear más No es mucho pedir Hay un zombi Hombre, señor creeper Si tan solo fuiste eléctrico ¿Verdad? Ole Otras planes Planes es el mejor bioma Planes y desierto Si vais a cazar a creepers Tutorial Y a cazar a creepers El tipo Y está Planes Y desierto Está clarísimo Está súper claro A ver Vamos a ver Vamos a ver qué encontramos También estamos medio de exploración Un poco Por si acaso A ver También A ver Uy, que la ha habido ahí A ver Si no queréis Estar ahí caminando Y los 200.000 bloques de casa A alejar mucho Os recomiendo que Deis vueltas en círculos En un bioma Oís ir dando vueltas O sea No en vueltas aquí al lado Sino ir dando vueltas por aquí Y dar así un rodeo Más o menos grande Para dejar que los mocos No pueden espalneando Ojo También cosa que debéis estar haciendo Que lo estoy haciendo Es cuando Oís un rayo Id al rayo Id hacia el rayo Porque Si os alejáis El creeper Disponeará Entonces tenéis que ir A donde está el rayo Porque que os caiga Que vayáis corriendo Y os caiga justo encima Es muy poco probable Os recomiendo que En cuanto hagáis un rayo Jumbáis para allá Por eso lo digo Que es mejor Madre mía Y esto aquí En la flotante Ah no Vale Os os digo que Mejor Estar más o menos Quieres en la zona Vale Ahí no lo he visto Pero si lo veis O podéis oír Más o menos De donde viene Vais hacia él Pero si no A ver Yo en este caso No lo he oído Pero si veis un rayo Ahí ahí Veis Hacia ahí Hacia ahí Hay que ir rápido Corriendo Hacia ahí Hemos visto el rayo Vamos a ver Porque puede haber dado algo A alguien Algún mod Vamos a ir corriendo No hay nada Vale Pero veis eso que hay que hacer Ir hacia donde está el rayo Ahí ha caído otro Me parece Vamos a seguirlo Tampoco alejarnos mucho De la zona En la que queremos ir Que es un bioma amplio Porque aquí bosque Es de los peores sitios Vamos a mí Con el bosque No me gusta mucho A ver Que a vosotros podéis Saber lo que hay Pero Ah mira Plane Si Yo estoy buscando planes Y si me mato ya Estupendo Hola También es que debería haber cogido La armadura buena Tío ¿Me sigues? Porque te mato con mi MP40 Con mi subfusil Hombre Ah y me ha dado un arco Poder de oro Entonces uno Este creo que es de los Que van así Tío Llevo el protector Las gravas anti-plectiles Y le doy una bota De diamante normal lucha Hombre La verdad es que Los cascos y las botas Son bastante malos El casco porque tiene Mending Pero joder Llevo una bota Bastante mediocre La verdad Es que las quiero ¿Sabéis por qué las llevo? Porque las quiero gastar ya Quiero gastarme las mediocre Para empezar ya Usan las buenas 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 Entonces Ahora en cuanto la gaste Me pondré las armaduras Ya realmente las chetadas Que tengo Y ya las iréis viendo Ya veréis A ver Venga a ver por favor Vamos a seguir buscando No es una lluvia Lo cual agradezco Ahí ha caído Deante Oh Ahí ha caído Vamos para allá Vamos para allá Rápido Ha caído por aquí cerca Vale si queda cerca No le pone la Pero por si acaso Ha acercado rápido Ha caído aquí Ha caído aquí Pero el problema Es que el rayo Se suele Evaporar rápido Oh En serio A ver Eso no me lo esperaba Eso no me lo esperaba ¿Veis? Hemos encontrado a otros dos Y se está matando Entre ellos encima Ahí va He matado a un caballo Sin querer ¿Qué cojones? Me está disparando el caballo El caballo es agresivo también ¿Habéis visto? Me he disparado el caballo Joder me he tirado A todos los caballos A ver Muere Ah Que es inmortal Que es inmortal Este buen hombre Pero muérete Ah que está aquí Encima el caballo ¿Os acordáis del buje este torre? Pero Bueno Me he matado en gozones A ver tú Estás de quieto caballo Ah no Vale Creo que tiene más vida No no tiene más vida Tiene Sigo teniendo los Ah tiene 6 corazones No 5 Vale 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 ¿Tiene más vida? O es cosa mía Me estoy rayando Pues vas a joder A averiguarlo Porque no tengo por aquí Una No tengo aquí una montura Y no se puede llevar con rienda Así que Pero no pueden despaunear Coordenadas Ahora nos vemos A ver Vamos a ponerle a este buen hombre Aquí Una montura Y de paso Vamos a curarle Así un poco No Bájate hombre Ahí va A ver que no te doy No Y ahora muy lejos ¿Sabes? Ahí está Curado Y casi Bueno Da igual Tengo un caballo A ver como es de rápido Hostia rápido No salta mucho Pero es rápido A ver Hostia Estamos a las coordenadas A menos 2000 ¿Sabes? Ahora para volver Va rápido Me gusta Muy rápido Va bastante rápido Y tiene mucha vida ¿Y el salto? No lo tiene mal Hostia Este caballo tiene buenas stats Hay que llevárselo Hostia ¿Lo he investido? No jodas que puedo investir No jodas que puedo investir Oh dios ¿Te he visto? ¿En serio? Este caballo está Checadísimo Me encanta Hay que llevárselo Menos mal que he perdido aquí Mi tiempo En traérmelo O sea vamos No hemos ido precisamente O sea no hemos conseguido Eh vale Le están quitando aquí vida Lo único malo es eso Tío No tiene No tiene armadura Tío No se les puede poner armadura Es que si ya se les pudiera poner armadura Serían Ojo a lo mejor A lo mejor no sale rentable A lo mejor es mucho mejor Un caballo de diamante Con 15 corazones Pero con armadura de diamante Que tenía aquí un caballo Con 25 corazones No sabemos Muy bien se me ha catascado Uy Ahí está No se Habría que eso Habría que mirarlo Con un pequeño estudio Habría que mirarlo Cuál es mejor Ya haré pruebas Ya haré pruebas O en un mundo aparte O fuera de cámara Oh un bus de iluminación Uy Un bus de iluminación Un bus de generación Bueno y de iluminación también Que cojones Hay también un bus de iluminación Estupendo Pues eso Que habría que hacer pruebas Ah aparte de la vista Se la regenera sola Pero no se tío No se No se que es mejor Porque este tiene 10 corazones más Básicamente Que el otro Bueno perdón Tiene 11 Porque el otro tiene 15 corazones Y este tiene 16 O sea tiene 26 Porque contar la barra de arriba Son 10 Más 10 Más 6 Pues 26 A ver estoy intentando cruzar Por algún lado Por aquí Ay no 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 eh No puedo pasar la frontera Vamos Tío salta Salta bien Alma de cántaro Vamos ahí A tope Ya hemos cruzado la frontera Ya estamos en zona segura Ay menos mal Y bueno Para no quedaros así Para no dejaros con Como se dice Con ganas de Con ganas de más Vale Voy a Voy a enseñaros ahora un clip Vale De yo cazando Grippers eléctricos Así que No sé si va a salir O sea me refiero Voy a hacer Ahora ya Fuera de cámara Una búsqueda ya más seria Por así decirlo Eh esta zona no está iluminada Aquí quito yo algo Y no la iluminada Vamos a iluminarlo rápido Hostia con esto se ilumina súper bien Corriendo con este tío Bueno Que también es que llevo velocidad 2 Pero Se ilumina bastante rápido Mola Así que eso Que voy a A continuación a grabar Así un pequeño clip De yo Yo yendo a Cazar Clippers eléctricos Vale Para que veáis así un poco Eh Como cazo De verdad Y bueno A ver de verdad O sea También ahora mismo estoy jugando en serio Pero Digamos más tiempo Vale Yo voy a estar Más tiempo Por ahí Vale Trabajando y tal Y buscando clipers Y si encuentro Si encuentro Un Un eléctrico Pues ya Ya lo veréis Porque no sé si lo voy a encontrar o no La verdad Son bastante poco probables Ya digo Pues eso Normalmente En una cacería Solo conseguirlo Pues ya digo Pues como uno de cada diez No lo sé A veces tengo Mucha suerte Lo consigo rápido A veces tengo poca Y no lo consigo en meses Así que Ya digo Si lo consigo Lo veréis Así que ahora Aquí os dejo un clip Cazando 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 ¡Gracias! 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 Como suelo decir yo, la ocasión lo merece ¡Suspen las tijeras en Cierra Creepers! ¿Me está siguiendo o no? ¡Sígueme! ¡Vamos, puto! A ver... ¿Aquí he hecho ya una de agujeros? Que no son ni medio normales ¡Sube! ¡No he hecho copia de seguridad de mi mundo! O sea que si ahora la acabo, va a ser muy gracioso ¡Ven aquí! No. No, no, no No, no Joder, mira como me la haría el cabrón, eh Venga, 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 venga Ahí está, oye Lo he conseguido Ahí lo tenemos, un creeper eléctrico más Me ha llevado menos unas cuantas horas hacer esto, vale ¿Cuántos tenemos ahora? Tenemos cuatro No, tenemos cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez, ahora tenemos diez ¿No teníamos antes diez? Bueno, a lo mejor alguno no está cargado, pero ¿Cuántos hay? Ah, no, hay seis Siete, ocho, nueve Diez, bueno, sigo contando diez Bueno, a lo mejor son diez, ah, bueno, claro, bajé uno Sí, supongo que será algo con el estilo Vale, pues nada, eh, tengo que poner aquí un cofre, por cierto Un cofre, ah, no, ahí no tengo Con lana gris Porque luego esto no puedo rellenar Entonces tengo que hacer ahí algo, ¿vale? Y mejorar la subida, tío, tengo que hacer ahí una mejor Porque estas escaleras aquí de cobblestone Son muy precarias, tío, tengo que mejorarlo No sé qué voy a hacer, no sé si Hacerlo con escaleras, algo voy a hacer, ¿vale? Lo que sea se verá Así que nada, eh, espero que os haya gustado este episodio En el que he ido a cazar creepers Y al final hemos encontrado uno, ¿vale? Os lo quería enseñar básicamente porque No muchos sabéis cuándo voy a cazar creepers Y que sepáis que voy casi cuando puedo O sea, cuando veo tormenta Y es muy potente solo ir a cazarlos Porque nunca hay que perder la oportunidad La verdad, entonces Pues eso, eh Poco más, la verdad Espero que os haya gustado este episodio Nos vemos en el siguiente Adiós Y en breve voy a bajar a uno de vosotros Ahí abajo Y me vais a dar más calaveras ¿Qué os parece? Chau 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 Chau